¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. ¿Saben qué me pasó ahorita güey? ¿Qué te pasó? Empecé a decir el intro y no me di cuenta que no tenía el texto para leerlo y me dio tanto pánico. ¿Entraste en pánico? Hice una pequeña pausa y después me di cuenta que sí me lo sé. Ok. Ya lo terminé de decir. Qué bueno. Ok, ok, ok. Muy bien. Pero estoy muy contento. Qué exitazo fue el show de ayer, ¿no? Una cosa rara. Qué gran show. Qué gran show. Showsazo, güey. Sí, sí, sí. Qué gran, gran, gran show. Son todos los que se lo perdieron, ¿no? Sí, la rompimos toda. La verdad, nuestro mejor show hasta ahora. Sí, sí. El Corsario estuvo más o menos, pero vos y vos y yo la rompimos. Sí, la neta, sí. Este, se me hizo muy raro que el Corsario, o sea, era de Nexium, pero el Corsario decidió hablar de psicópatas. Sí, 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 sí. ¿No era un psicópata? No lo sé. Marios, varios. Alison Mac. Sí, sí. Alison Mac también. Sí, 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 sí. Este, pero bueno, qué bonito estar con ustedes otra vez, amigos. Este, tan seguido. Ya los extrañaba. Pero bueno, vamos, vamos a empezar este programa. Les voy a presentar a mi querido co-anfitrión porteño, el querido Alejandro Vázquez. Se explicó, ¿qué pedo? El Corsario le está dando una neurisma, güey, ¿viste? Sí, no sé qué hace. Bueno, ¿cómo estás, querido Vazquini? Bien, vean Chismecito, amigos. De lunes a viernes, 11 de la mañana, en el canal de Chismecito. Ahora se sumó Patti Vazelis. Tenemos a Carol Hernández Solís, a Patti Vazelis, a Roger hablando del cine. El mismísimo, el Juanes del cine lo tenemos. El Juanes de Chismecito, sí, sí, sí. Pero en los contenidos que creamos un hombre más lindo que el Corsario, ese es Roger, en lo que sea hombres, mujeres y personas sin género definido. Sí, sí, sí. Estoy muy contento. La verdad que hablar de la historia del tráfico de esclavos es hablar de riquezas gigantescas, como vamos a ver en el episodio, de muchos países que ahora se hacen los desentendidos de que se hicieron ricos con los esclavos. Y me parece que está buenísimo, me parece que está buenísimo, como hablamos en el episodio, esta cosa de que solo se habla, parece que en la cultura popular solo hubo esclavitud en los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Y los portugueses no los dejaban ni reproducirse, traían más, traiganme más, traiganme más, pero de eso no se habla mucho. Así que la verdad que está buenísimo y como está buenísimo suscribirse al canal de Herejes, el podcast, cada vez nos faltan menos para llegar a la plaquita de los 100.000. Así que háganlo, háganlo como está. Buenísimo que se preparen para lo nuevo que se viene de Herejes en Podimo. Muy pronto lo vamos a estar anunciando, pero prepárense una cosa que solo va a estar en Podimo para siempre, nunca va a salir. No va a ser como los episodios que grabamos en Podimo y después los abrimos, no. Esto es de Podimo, va a estar en Podimo y es el único contenido en la historia de Herejes que grabamos los tres juntos en persona. Así que prepárense porque se viene algo muy, muy bueno. Que fue una chulada grabarlo en persona, la verdad. Sí, fue espectacular. Oye, pues ya empezaste a hablar un poquito del tema, que es la historia de la esclavitud. Y como lo dijiste durante el episodio, es un tema más oscuro y más profundo de lo que queremos admitir. Y hablando de cosas oscuras y profundas, quiero presentar a nuestro próximo co-anfitrión. ¿Qué? Era profundo hasta que hizo el TikTok ese con los ojos bratos. ¡Ah, vayan a ver mi TikTok! Está bien chingón, güey. Perdió absolutamente toda profundidad. ¡Ah, vayan a ver mi TikTok, güey! El Corsario se convirtió en una morra básica. Ustedes quieren saber lo que es el cringe. Está bien chingón mi TikTok. Tienen que aceptar que mi TikTok está bien chingón, güey. Ok, vamos a aceptarlo. Si por chingón tú te refieres a que nos dio un poquito de cringe. Además, voy a hacer uno cada semana, güey. Está bien. Redefine chingón el Corsario. Preséntalo, por favor. Sí, te voy a presentar al Mr. Baze de estos 12 años de esclavitud llamados Hereges El Podcast. Nuestro Salvador Blanco, el Corsario Alejandro Durán. Es un Salvador Blanco, me gusta. Soy un Salvador Blanco. ¿Cómo está usted, Mr. Baze? Muy bien, güey. Es el personaje de Brad Pitt, por si no te acuerdas. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Es que yo no me acordaba el nombre. Era el productor de la película y se guardó ese papel. Sí, se mamó, ¿no? Ponerse en ese papel. Sí, sí. La aplicó la de Bon Jovi otra vez. Terrible lo que hizo. Sí, se mamó. Sí, sí, sí. O sea, la película es horrible y de repente llega todo cool. Un Brad Pitt siglo XVIII a decir... No te preocupes, negrito. Soy un carpintero canadiense. Yo llevo tus carnos a la verga, güey. Producida por Brad Pitt. O sea, así terminaba. Salvé a todos, la produje y me hice millonario, carnal. Terrible, ¿no? La historia del tráfico de esclavos. Sí, horrible. Y eso que dijiste ahorita en la intro que me tocó hablar, de que es verdad, güey. O sea, todo el mundo cuando hablamos de la esclavitud pensamos en Estados Unidos directamente, ¿no? Pero no pensamos en todos aquellos países que se hicieron ricos vendiendo y seleccionando a los esclavos de su propio maldito país, güey. Sí. Haciendo un negociazo, güey. Siento que todos esos países como Holanda, Portugal, que le hicieron... El Reino Unido. No, pero África también tenía gente haciendo... Claro, claro. África lo vendía, lo capturaba. Me refiero... O sea, vamos de atrás para adelante. O sea, Estados Unidos es el que tiene toda la culpa. Pero de Europa, Portugal, España, Holanda. O sea, todos estos... Este... Había este tráfico. Pero siento que todos ellos lograron hacerle como Mero Simpson en el arbusto. Sí. Y solo quedó Estados Unidos parado ahí con la culpa. No solo eso. ¿Vos sabés lo que es el Plan Ruanda, Bobby? No, a ver, eso es algo que nos ibas a platicar. El Plan Ruanda es una locura para mí. Es una cosa atroz, pero que está muy cerca de concretarse. En el año 2022, Ruanda fue un país en el cual no solo tenemos un episodio exclusivo en Podimos sobre la terrible tragedia de Ruanda. Una de las matazones. No, sino que durante la época de la esclavitud, un país donde se casaron muchísimos esclavos. E Inglaterra fue un país muy cazador de esclavos, pese a que no tenía esclavitud en Inglaterra. Porque ellos se enriquecían con los esclavos, pero no tenían esclavos en Inglaterra. Lo habían prohibido hacía muchísimos años. Bueno, en el 2022, el discutido presidente de Ruanda y el muy discutido en su momento primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, y ahora ratificado por el actual primer ministro del Reino Unido, que hay que decir que es descendiente de africanos del este, a su vez descendientes de indios, o sea, un hijo de inmigrantes, muy recientes, no es que es quinta generación de inmigrantes, en la década del 60 fueron los padres al Reino Unido, del actual primer ministro del Reino Unido, hicieron un acuerdo que el parlamento inglés no quiere aprobar y por eso no entró en funciones, por el cual el Reino Unido le va a pagar cientos de millones de dólares a Ruanda para que Ruanda acepte a todas las personas que quieran inmigrar a Inglaterra pidiendo asilo. Inglaterra va a tener derecho, sean del país que sea, no ruandeses, de cualquier país, va a tener derecho a decirles no, ¿sabes qué? Acá no, pero te vas a Ruanda. ¡Uy, no! Y hay políticos, o sea, les están pagando por recibir a los inmigrantes que se vayan a vivir al lugar que no eligieron, o sea, los mandan a Ruanda, y Ruanda puede rechazarlos también, si no le aceptan los papeles, pese a que cobraron, y enviarlos a otros países donde también van a estar seguros, ¿ok? ¡Uy! O sea, ¿hay una opción B de Ruanda? ¡No! ¡Exacto! Hay políticos, esto es muy severo, hay una militante política ruandesa que a su vez también es una persona muy discutida, llamada Victuar Ingavire Umujosa, opositora al presidente ganés Paul Kagame, que dice que esto es una forma moderna de esclavitud, porque Ruanda está cobrando por llevarse gente y ver qué hace con ellos, y la gente no tiene poder de decisión, gente que está escapando de vidas terribles, que va al Reino Unido que conquistó la mitad del mundo, de hecho sigue teniendo colonias ilegalmente como el Peñón de Gibraltar o las Malvinas, y sigue teniendo territorios como Escocia, el Norte de Irlanda y Gales, por sus huevos, sin hablar de todo el Commonwealth, ahora han decidido que ellos no reciben más a los inmigrantes, que se los mandan a Ruanda y les pagan, y eso entre todas las formas modernas que se consideran de pseudo-esclavitud, porque se eliminan los derechos y se utiliza dinero como moneda de cambio por humanos. Eso además de todos los países que están rediscutiendo el trabajo infantil, entre otros la Argentina, donde un diputado presentó un proyecto, o quiso presentar un proyecto, pero le tiraron con de todo, por suerte, hasta los de su propio partido, para que no sea obligatoria la educación y que los padres puedan decidir si no prefieren tener a sus chicos trabajando en el campo en vez de ir a la escuela. Obviamente, ese fue el ejemplo que dio, que si un padre prefiere tener a su hijo trabajando en el campo que ir a la escuela, se le debería permitir. Eso es escravitud. Para eso tiene hijos, ¿no? Para que le ayuden a uno. Sí, sí. Pero bueno, por si uno piensa que es solo historia, está muy actual la esclavitud. Qué bonita historia nos trajiste, Vasco. Pues yo creo que con eso podemos dejar a nuestra audiencia con este bonito episodio que les vamos a contar. Tiene historia, tiene todo. Lo van a disfrutar. A mí me gustó mucho. Les decía a los chicos que es de mis primeros guiones que me dieron orgullo. Eso, muy bien. Entonces, se quedan con el episodio, amigos. Sí, sí, vamos a hablar sobre la trata de esclavos a América desde África. Sí. Y es un tema que para mí parece un tema muy remanido porque lo hemos visto mucho en las películas de Hollywood porque es una cuestión de actualidad permanente en la cultura de los Estados Unidos y, por supuesto, la cultura de los Estados Unidos nos termina pegando a todos porque el mundo consume sus productos culturales. Hace poco hablamos de una novela extraordinaria que se llama El tren subterráneo que habla sobre el escape de esclavos de las plantaciones en el sur de los Estados Unidos. Pero la realidad es que cuando uno escarba este tema se da cuenta que lo que ocurrió en Estados Unidos, si bien tiene una visibilidad muy grande por ser la principal potencia del mundo durante muchos años Estados Unidos, no es ni la punta del ovillo o del iceberg de todo lo que ocurrió con la esclavitud. Es mucho más profundo, mucho más terrible. Las cosas que ocurrieron en África con los africanos iniciando la caza de esclavos, entre ellos con los europeos que los traficaban, de los cuales paradójicamente se habla muy poco, especialmente de los holandeses y de los portugueses, y con los traslados que en donde realmente ocurrían la mayoría de las muertes y era una cosa espantosa. Entonces me parece un tema muy interesante para conocerlo desde otro lado que no es el que también tenemos que saber de 12 años de esclavitud o de todo lo que hemos visto tantos años, porque abarca mucho más que eso. ¿Ibas a decir algo, Ale? Sí, yo tengo la idea, la vaga idea, no sé, hoy la vamos a esclarecer, me queda clarísimo, de que los portugueses empleaban más estas prácticas que los españoles. Llamativamente, Ale, lo que vos decís es una buena introducción para comenzar el tema. Mi approach del episodio va a ser contarles lo que ocurría desde las costas africanas y desde los fortines que tenían organizados los europeos en las costas africanas para recibir los esclavos. Ahora Bobby nos va a contar en un rato de quién recibían esos esclavos, pero no era de europeos. Los europeos nunca ingresaron a África a cazar personas para convertirlos en esclavos. Y no iniciaron ellos la trata de esclavos. Claro, la trata de esclavos estaba en plena ebullición cuando los europeos se suman a ese mercado, como ahora lo vamos a ver. Pero los europeos entendieron que para que funcionara la esclavitud la tenían que dividir en monopolios. Entonces los españoles, y esto es algo muy interesante de lo que vos decís, Ale, prácticamente no fueron traficantes de esclavos. Eran compradores de esclavos en América, pero no eran traficantes de esclavos. Los principales traficantes de esclavos, los tres países que más se dedicaron a la trata de personas en esa época fueron Portugal, que es abrumadoramente el mayoritario porque además era el principal consumidor de esclavos. De los 12 millones de esclavos, de personas que se calcula que se secuestraron en África para ser llevados como esclavos a América, 5 millones, es decir, prácticamente la mitad fueron a Brasil. Además los portugueses, que no solo traficaban ellos, sino que tenían que comprarle a los holandeses, los holandeses que eran el segundo principal vendedor de esclavos a través de la compañía de oriente holandesa, traficaban para sus colonias, que las tenían en las Antillas y en algunas islas, pero principalmente traficaban para los brasileros, es decir, los holandeses le vendían a los brasileros. Entonces los españoles compraban de los portugueses, no participaban en el negocio de las embarcaciones, no tenían, salvo en una muy breve época, porque en España había mucha discusión acerca de la cuestión de la esclavitud. Cuestión, discusión que estaba, y esto es algo muy paradójico y que muestra mucho la hipocresía del mundo y en esa época más aún, los holandeses, los ingleses, los españoles, los portugueses lo veían de otra manera, siempre estuvieron en contra de la esclavitud. De hecho, en Holanda estaba prohibida la esclavitud y las familias que se enriquecían con la esclavitud, la esclavitud para que se den una idea, es el elemento que permitió el desarrollo de la revolución industrial. O sea, los millones de millones y millones de riquezas que generó la esclavitud permitió el desarrollo de la revolución industrial, permitió el desarrollo de burguesías, construyó mercados enteros como el del azúcar y el del algodón, que nunca hubieran sido viables sin la esclavitud. Y los que se enriquecían con eso en Europa muchas veces ni siquiera sabían que el dinero que ganaban era por la esclavitud, porque estaba tan disociada la parte del comercio y de los barcos, de lo que llegaba a Europa, del resultado que llegaba a Europa, que muchas veces eran familias que creían. De hecho, hay una entidad en la que en Inglaterra... Es como Amazon. Sí, una cosa así. O sea, que tú nada más ves internet y llegas a una cajita que te llega con tu PlayStation, totalmente. Pero no te das cuenta de que atrás tal vez hay un tipo que tuvo que... Que me arde pie porque se le acabaron sus minutos de ir a Europa. Sí, exactamente. Bueno, eso tanto es así, eso que decís, que disgregándome un poco, los esclavos, por supuesto, y ahora lo vamos a ver en profundidad, recibían un trato espantoso en los barcos, pero también los marinos blancos, que eso es algo de lo que muchas veces no se trata. No existía peor trabajo para un marino que ser enviado a las embarcaciones de esclavos. Se calcula que un 12% más o menos de los esclavos murieron a lo largo de todos los años que duró el tráfico de esclavos. Pero de los marinos blancos, cerca del 50% murió. No, porque a los esclavos tenían que cuidarlos porque eran su negocio. En cambio, a los marinos no les importaba nada. Morían de disenteria, de fiebre amarilla. Era el peor. Les decían los esclavos blancos. Entonces, esos trabajos que muchas veces morían, no se podían asentar en las grandes ciudades europeas porque eran prácticamente esclavos, hacía que no llegaran las noticias del tráfico de esclavos a Europa. Entonces, los europeos no tenían ni idea. Se daban cuenta de que sus colonias les daban cada vez más riquezas, pero no tenían el vínculo de qué tan importante era la incidencia de la esclavitud. Para contarles un poquito, irnos un poco para atrás, a finales del siglo XV, cuando muchos exploradores españoles y portugueses llegaban a África, no iban en busca de esclavos. El esclavo todavía no era el principal bien, vamos a utilizar con terminología de esa época, no era el principal bien que se buscaba. Lo que se buscaba era el oro. Los esclavos no eran un producto de interés. Pero ¿qué pasó? En Brasil se descubre lo bien que se da la caña de azúcar. Y la caña de azúcar revoluciona la riqueza americana de toda América a partir del descubrimiento de la caña de azúcar porque hay una revolución por la búsqueda del azúcar y el azúcar tenía un problema. Los colonos portugueses en Brasil habían masacrado a los mesoamericanos, a los indígenas, y los que no habían sido masacrados habían muerto por enfermedades. ¿Ya no tenían morenos para ponerlos a chambear? Exactamente. Y los blancos se negaban a trabajar en la explotación de caña de azúcar. La caña de azúcar es un trabajo muy arduo. El calor, las lesiones, los bichos, es un trabajo muy arduo. Las víboras. Claro, me imagino que sí, que debe haber un montón de alimañas. Entonces, sí, decí, Ale. Que hay un montón de víboras y para la gente que no sabe y que Vascos dice que es un trabajo muy arduo, la caña de azúcar previo a su corte hay que quemarla. Entonces, genera un calor muy fuerte en los ingenios, en todos los lugares donde están los embaradíos y se vuelve como una olla express. Entonces, la gente que trabaja en el corte de caña sufre muchísimo de esto. Mira, no lo sabía eso. Pero, Gustavo, antes de que continúes, Vasco, ¿en serio esa es la primera vez que los europeos se interesan? Me llama la atención porque antes de esto, como ya lo habías dicho, el mercado de esclavos en África estaba explotando y llegaban esclavos de hasta en todo el imperio romano. Pues es bastante antes. Llegaban hasta Irak dentro del imperio persa. Entonces me llama la atención que nunca antes se hubieran interesado en esclavos de África. Contanos un poco, contanos un poco más de eso y yo después te retomo el por qué no se habían interesado. Pues mira, la esclavitud en África existe hace miles de años. La primera vez que se tiene un registro de ella es en el 5000 antes de la era común por Heródoto, que él documenta cómo los gargamantes participaban en la esclavitud transahariana, esclavizando etíopes que vivían en cuevas y ya ellos los usaban en su civilización para que funcionaran sus sistemas de riego. Pero lo que también se tiene documentado es que en África antes de la esclavitud transatlántica habían diferentes tipos de esclavitud. O sea, la que es la que conocemos ahora es la que le llaman chatel, que es la propiedad absoluta de un ser humano. O sea, el esclavo es propiedad del amo y la puede tratar como un objeto. Se puede hacer lo que quiera con el esclavo y no hay ninguna repercusión. Pero por ejemplo, en África existía el esclavo doméstico, que era un esclavo que vivía y trabajaba para un amo, pero ese esclavo podía ser dueño de sus ganancias, de sus tierras y la descendencia que pudiera tener era libre. A diferencia del chatel, que si tenía hijos, eran hijos esclavos desde el principio y para siempre. Había esclavos de empeño. O sea, tú si debías dinero, te podías empeñar a ti o a tu familia. Entonces pasabas a hacer servidumbre, pero como seguías teniendo nexos con el resto de la sociedad de las tribus o de las naciones o imperios africanos, no te podían vender a la esclavitud. Y más adelante, ya esto es el siglo XIX, también está documentado que había esclavitud militar y para sacrificios humanos. Entonces lo que te decía es que cuando empieza el comercio transahariano de esclavos, los primeros que empiezan a cruzar el Sahara para esclavizar a gente de otras tribus o los egipcios, pero más adelante se unen los árabes y los amasijes. Yo no sabía esto, pero los amasijes son los bereberes. No sé si sí. Pero a los bereberes en teoría no hay que decirles bereberes porque berebere viene de bárbaro. Pero yo creo que si traficaban seres humanos, yo creo que sí se les puede decir bárbaro. Yo estuve en una comunidad berebere en Marruecos y nos estuvimos en sus carpas tomando el té con ellos y pasando un día con ellos y nunca había escuchado que se los denominara de otra forma que no fuera berebere. Mira. En teoría, en teoría, o sea, ellos preferirían que se les dijera amasijes, pero pues bereberes, o sea, bárbaros. Oye, oye, Bobby, una duda. Ahorita estás hablando de qué siglos, güey. Te digo que esto sería lo del rey egipcio, el primer rey egipcio que cruza el Sahara. No, no. Ajá. La primera, la ruta del Sahara. Es que hay varias rutas, güey. Sí, son tres rutas de la muerte, pero la ruta del Sahara ya está, ya, ya está en qué año? No, pero tiempo. No todas las rutas del Sahara son de la muerte, güey. Hay una que no, que es la del río Nilo. O sea, si tú venías, si tú eras un esclavo que iba del sur del Sahara hacia Egipto, te podían llevar en barco por por el río Nilo. Entonces esa no era una travesía tan difícil. Pero esa no era ruta, esa era viaje. Bueno, yo te hablo de la ruta de sur a norte, o sea, la de África, del desierto del Sahara desde el África Occidental hasta la costa del Mediterráneo. Pues mira, esto se tiene documentado de alrededor del siglo primero antes de la era común hasta el siglo XIX. O sea, sí, sí, güey. No mames, hablas un chingo, güey. Por eso la cantidad de esclavos que se estima que se que se traficaron, güey. Sí, sí, está. Debe ser una locura, güey. Sí, está horrible, güey. Pues dentro de las cosas que estuve leyendo, güey, por ejemplo, tenemos que los árabes le empezaron a decir a los negros Sanji, que era un personaje de Dragon Ball. O de Street Fighter. Ah, no será Sanjev, ¿no? O sea, ese término lo usaban los geógrafos árabes para referirse a la costa de África Oriental, o sea, la que está poquito abajito del Mar Rojo. Y pero a todos en general a los a los este a los esclavos le decían Sudán, que según encontré, se significa negro. Ok. Y a todo, a partir de la esclavitud transsahariana con los árabes, ya todos los esclavos que salían de África eran considerados esclavos chatel. O sea, eran propiedad absoluta de de la gente. Otra cosa que estuve encontrando es que tenían diferentes formas de esclavizar a la gente. La principal era por medio de la captura violenta, pero la la otra ya era por medio de los de comercio con los gobiernos locales. O sea, los reyes de diferentes culturas africanas se daban cuenta de que podían comerciar con los árabes si los ayudaban a traficar con esclavos. Y también el geógrafo Al Idrisi cuenta que podías ver cómo se usaban dátiles como carnada para esclavizar niños. Les ofrecían dátiles y se llevaban a los niños a otros países. Ok. Sí, 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 feo. Mira qué triste, güey. Cosa fea, güey. Qué desperdicio de dátiles. No, mentira. Y güey, justo... Qué hijo de la chingada. Justo me encontré algo que es un adelanto a uno de nuestros futuros episodios. A ver, pues verán. ¿Cómo uno podría decir? Pero a ver, los musulmanes, porque estos árabes eran musulmanes, son religiosos. ¿Cómo podía ser que ellos como personas religiosas se justifiquen traficar con gente negra, no? Y gente que muchas veces eran musulmanes negros. O sea, después empezó a pasar que a pesar de que fueras musulmán, otros musulmanes te traficaron solo por ser negro. Entonces, pues sabemos que los musulmanes creen que la Biblia es parte de la literatura divina, ¿no? Entonces tenemos estos maravillosos versículos de Génesis 9, del 20 al 27. ¿Qué dicen? Comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día Noé bebió vino y se emborrachó y se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Cuando Cam, o sea, el padre de Canán, vio a su padre desnudo, salía a contárselo a sus dos hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron una capa, se la pusieron sobre sus propios hombros y con ella cubrieron a su padre. Para no verlo desnudo, se fueron caminando hacia atrás y mirando a otro lado. Cuando Noé despertó de su borrachera y supo lo que su hijo menor había hecho con él, dijo, maldito seas, Canán. Será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Luego añadió, bendito sea el señor Dios de Sam y que Canán sea su esclavo. Dios le permita que Jafet pueda extenderse, que viven los campamentos de Sam y que Canán sea su esclavo. Parte de esta maldición que hace Noé sobre Cam es que su piel sea negra. Entonces así ellos justificaban, decían, no, o sea, nosotros podemos esclavizar a los negros porque son descendientes de Cam. Por eso tienen esta maldición y aquí está justificado por medio de un texto divino. Algo que les aprendieron los mormones después. Sí, sí, sí. Y más adelante, güey, tenemos como documento el periplo del mar Eritreo. No sé si han escuchado de este documento. No, a ver, a ver. Pero es un documento griego de aproximadamente el siglo primero que describe la navegación y oportunidades de negocios que uno podía encontrar en los puertos egipcios romanos como Berenice y dentro de lo que se encuentra en este documento son las oportunidades de esclavos, incluidas las hermosas muchachas para el concubinato. Esto y obviamente detallaban qué lugares uno podía comprar a las personas en esclavitud. Entonces, por eso, güey, o sea, si hasta estaba como en un instructivo... Tenemos un par de amigos que hubieran ido a buscar en concubinato ahí, si no estuvieran comprando. Tenemos un par que se hubieran llevado varias. M6. Sí, sí, sí. M6 para San Pedro. Sí, entonces... Y entonces, o sea, ¿cómo se llama? Esto... O sea, si había hasta un instructivo griego de a dónde puede ir uno a comprar esclavos es que se me hace tan raro que no le hubiera llamado a los europeos antes. Aunque también encontré que entre el 869 y el 883 de la era común hubo una rebelión en Irak de alrededor de 500.000 esclavos negros. Entonces, igual y también eso tendría que ver con que si ya hubo una rebelión de ese tamaño, pues más adelante ya no interesara el negocio. No sé. No, no pasa por ahí, pero es una conjetura interesante y vos lo que tenés que tener en cuenta... Muchas gracias por todos esos datos. Ahora los seguimos profundizando con lo que yo te voy a contar, pero lo que vos tenés que tener en cuenta es que a los europeos no les interesaban, más allá de las familias muy ricas que podían tener quizás uno o dos esclavos para los servicios domésticos, hasta el 1450, podríamos decir, quizás hasta el Tratado de Tordesillas más o menos, o hasta la reconquista al Andaluz, los reyes y los reinos y principados africanos tenían tan sometida a la población que no necesitaban esclavos. Porque ya la propia población, que no era urbana, que era del campo, trabajaba para los reyes. Entonces, por ese lado no se necesitaba. Los europeos no necesitaban esclavos para ellos. Los empezaron a necesitar para América. ¿Y por qué los empezaron a necesitar para América? Bueno, primero por lo que decíamos. Las poblaciones indígenas en muchos lugares se murieron. En los Estados Unidos se murieron, los mataron. Entre las enfermedades y los homicidios desaparecieron. No es que se murieron por morición espontánea. En lo que es hoy en los Estados Unidos de Norteamérica masacraron los ingleses a las poblaciones indígenas porque no las podían someter. En Brasil masacraron a las poblaciones indígenas porque no las podrían someter y muchos murieron por enfermedades. Y en las Antillas, los holandeses principalmente, y en las islas del Caribe, los ingleses también, los masacraron porque no los podían someter. Pero empezaron a ver, a partir de más o menos el 1550-1600, lo provechosos que eran los grandes cultivos. Y para los grandes cultivos ya los colonos no servían. Hasta ese momento venían los inmigrantes, tenían sus pequeñas tierras, hacían sus pequeños cultivos y sobrevivían con eso. Pero además las expediciones eran muy chiquitas, ¿no? O sea, recuerdo que la de... No, no, pero para esa época ya había mucho asentamiento. Estamos hablando ya de bastantes años. Ok, ya, ya. Sí, sí, sí. Vos pensá que en 1530 se funda la primer colonia en Brasil y acá es donde se da el cambio. Los portugueses primero y el reino de Brasil después, porque no se olviden que Brasil era tan rico que fue su propio reino. O sea, Brasil no se independizó de Portugal. Brasil se independizó del propio reino de Brasil. Era tan, tan rico y era rico por la caña de azúcar. Y la caña de azúcar requería, como les decía, mucha mano de obra. Como requería mucha mano de obra, los holandeses y los ingleses se dan cuenta de que tenían algo para vender a los portugueses para que explotaran la caña de azúcar en Brasil. Ahora bien, vos decías, y tenés mucha razón, que ese mercado ya existía. Lo que hicieron los europeos fue incorporarse a ese mercado. La fuerza de trabajo que hasta ese momento no era mayoritaria y empieza a ser mayoritaria de negros esclavos africanos en Brasil a partir del 1600. Se vincula con la, primero, el Tratado de Tordesillas en el cual España le otorga a Portugal el manejo de toda la costa oriental de África. Luego, con la fundación de la primera empresa de tráfico de esclavos en 1562 inglesa. Y, principalmente, con el descubrimiento de parte de los primeros europeos que hacen sus asentamientos en la costa de África, de que había un montón de bienes que los africanos podían querer a cambio de darles esclavos. Los europeos veían que la esclavitud estaba en ebullición en África, veían cómo funcionaba el sistema de esclavitud, pero no podían entrar. Y el esclavo siempre fue una cosa muy cara. Por eso, contrariamente a lo que se cree y a lo que a veces se muestra en las películas, los esclavistas no mataban esclavos. Porque si viste que a veces muy livianamente se trata la cuestión de los esclavos como si fueran campos de concentración. Y no, eran bienes muy caros. Por eso se intentaba que no murieran. Los castigos físicos se intentaba que no llegaran a la muerte porque eran bienes muy, muy caros. Oye, pero ¿sabías que había una forma de hacerlos más caros antes? ¿Cuál era? Cortarles el pito. ¿Y por qué? Porque al ser eunucos para los árabes tenían muchísimo más valor. Ah, bueno, pero en Estados Unidos era al revés, ¿eh? Porque de hecho, me voy a ir un poco de tema, pero vieron que yo les dije que en Brasil llegaron 5 millones de esclavos y en Estados Unidos llegaron muchísimos menos, ¿no? Llegó al millón de los esclavos que llegaron a los Estados Unidos. Y sin embargo vemos lo que fue la esclavitud de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Porque en Brasil el trabajo que les daban era tan, tan, tan inhumano que morían muchos y muy jóvenes y sin reproducirse. En Estados Unidos se dieron cuenta que era más negocio que tuvieran hijos para que tener más esclavos. Entonces en Estados Unidos valían más y eran fértiles, a diferencia de en Arabia, porque por eso los norteamericanos dejaron de importar. Siempre los yankees adelantados con el mercado. Dejaron de importar porque empezaron a producir. Una cosa muy paradójica. Oye, bueno, no sé. No sé si se adelantaron. Eran productores de esclavos. No sé si se adelantaron porque parece que al final va a triunfar el Islam. Bueno, pero tuvieron su buen tiempo de éxito. Pero te sigo diciendo, vuelvo al punto, los europeos descubren que ellos podían intercambiar bienes y ahí ingresan en el mercado de esclavos que ya existía en África de todos estos reyes que vos contabas. ¿Y qué hacían? Nunca pudieron entrar en África porque para poder entrar tenían que llevar grandes ejércitos porque los ejércitos africanos eran muy guerreros y ellos no tenían intención en ese momento de conquistar esas tierras. Entonces ellos armaban fuertes en las costas y los reyes africanos llegaban hasta esos fuertes y decidían a quién le vendían, ponían el precio y qué querían a cambio. Esto generó negocios gigantescos en la propia Europa. Para que se den una idea, en Birmingham se construyó una industria armamentística gigantesca de armas que eran llevadas el 100% a África para ser entregadas a los reyes africanos esclavistas a cambio de esclavos. Otra cosa que se intercambiaba mucho era alcohol. Entonces en Holanda, por ejemplo, se cargaban los barcos hasta el tope de bebidas alcohólicas de ginebra y de otras bebidas que producían en Holanda que se llevaba hasta África y se entregaba a los reyes a cambio de esclavos. Lo mismo con herramientas, utensilios manufacturados. Se creó un mercado propio en Inglaterra y en Holanda y en Portugal de bienes para ser intercambiados por esclavos que a su vez eran vendidos en América. O sea, fíjense cómo la economía empezaba a crecer a partir de la esclavitud. Tan fuerte era esto, perdón, déjame cerrar la idea, tan fuerte era esto que había una concha marina, un caracol llamado el caurí que en África era utilizado como moneda y que los holandeses e ingleses llegaron a llevar hasta 40 millones de esas conchas a África para intercambiar por esclavos. Porque en África se utilizaba como moneda esa concha, el caurí. Como les decía, los europeos no entraban a África, lo recibían en estas costas. Les recomiendo una película buenísima de Werner Herzog que se llama Cobra Verde en la que muestra cómo funcionaban estos fuertes en la costa y que estaban a merced de los reyes africanos. Algo que hay que tener muy claro cuando se habla de esclavitud es que la trascendencia de los africanos es primordial. Si un rey de África decidía que no quería venderle más a determinado europeo, iban y los mataban a todos los europeos que estaban en la costa esperando a los esclavos y se los vendían a otro. O sea, la actividad de los africanos es absolutamente determinante. Bueno, entonces, estos países... Un paréntesis sobre la economía de la trata de esclavos. Adentro de África lo que pasaba es que habían grupos de amasijes o en un principio árabes beduinos que eran los que se encargaban de transportar a los esclavos a través del Sahara, lo que preguntaba Durán. Ellos lo que hacían es que no tenían estos grandes reinos ni grandes naciones, pero lo que tenían es que ellos eran expertos de cómo vivir y sobrevivir en el desierto. Entonces, claro, ellos cobraban impuestos, organizaban la trata de los esclavos y ya durante las expediciones eran guardias, guías y jinetes de camellos. No sé si se diga quinete de camellos, pero eso eran. Y con todo y esto hay registros de un montón de expediciones de miles de personas que se perdieron sin ningún rastro. Wow. Y lo que pasaba entonces entre los amasijes y estos grandes reinos es que aunque ellos no tuvieran esta gran infraestructura o este poder, eran tratados como aliados y así tenían cierto estatus en la sociedad de ese momento. Mira qué interesante. Bueno, para que te des una idea de lo gigantesco que era este movimiento de esclavos adentro de África, Ale, para más o menos el 1650, por eso es importante esto, porque son las cosas que nunca se hablan del tema de la esclavitud. Sí. Solamente un 25%, 1650, ya casi 200 años de conquista de América y todo, solamente un 25% de los esclavos africanos, es decir, de las personas que habían capturado estos reyes y que traficaban, solo un cuarto iban para América. El otro 75% o se quedaban en África, en otros reinos, o iban a los países árabes o iban para Asia. Recién para mediados finales del siglo XVII, se llegó a que los dos tercios de los esclavos africanos llegaran a América. Eso quiere decir que todavía había un tercio, un 33%, que iban a estos otros lugares. Es decir, la esclavitud no es solo la esclavitud atlántica. Y como les decía, los europeos, solo controlaban de la costa para afuera, nunca adentro de África. ¿Esto los exime de algo? No, de ninguno. No, de nada que no. No los exime de nada, porque más allá de que los propios africanos esclavizaran a otros africanos, cuando un europeo recibió a un esclavo africano, para ese esclavo empezaba la peor de las pesadillas, que era el transporte. El transporte era absolutamente inhumano. Se llamaba, se conocía como Middle Passage. Lo peor que te podía tocar era que te toquen los holandeses. Los holandeses eran directamente salvajes. Tenían la tradición de, ellos esclavizaban en general, los ingleses no tenían la costumbre de esclavizar mujeres y niños. Los holandeses y portugueses sí. Y cuando se llevaban a las mujeres, tenían la costumbre de que todas las mujeres podían ser objeto de violación dentro del viaje por parte de los marinos y de los capitanes, por supuesto, hay un abolicionista británico que vivió entre 1759 y 1833 llamado William Wilberforce, uno de los primeros abolicionistas de los que hay registro, que declaró que nunca se había visto tanta miseria condensada en un pequeño espacio como en un barco negrero que viajaba a América. En esas naves podían asinarse más de 400 cautivos. Pensemos en los barcos del 1700. Embarcaciones relativamente chicas. Más de 400 cautivos separados en tres grupos. Hombres, adultos jóvenes y mujeres y niños. A las mujeres se les entregaba ropa ligera, a menudo sufrían violaciones, como les decía, y los hombres permanecían desnudos cuando hacía buen tiempo y por las noches se los encerraba todos juntos bajo la cubierta. Bueno, como les decía, las tasas de mortalidad llegaron a los 12% a lo largo de los cuatro siglos que duró la esclavitud. El tráfico de esclavos, la esclavitud duró un poco más en algunos países. Los esclavistas intentaban cuidarlos porque, como les decía, era muy caro cada esclavo. Los bienes que dejaban en África eran muchos. No es que era barato. Un esclavo era caro y además se vendía como un bien muy caro también. Pero entonces se buscaba que hicieran ejercicio físico durante el viaje para que no estuvieran, para que no llegaran debilitados. Se los forzaba a subir a cubierta a cantar y bailar. De ahí es que muchos hablan de toda la cuestión del traslado de la música y del baile y de todo América, de tantas danzas y todo, tiene que ver más con la esclavitud que con lo que pasaba en la propia África. Si se negaban a participar en estas actividades eran golpeados. Morían muchos de disenteria o de trastornos intestinales. Se les daba de comer comida muy básica y además había muchos mosquitos. Se contagiaban malaria, fiebre amarilla, escorbuto. Y todo esto se lo contagiaban también los marinos que, como les decía, morían por cantidades y era casi un castigo ir a África. Los propios cautivos, los esclavos, tenían que limpiar los habitáculos, tenían que limpiar la materia orgánica, la materia fecal endurecida, todos los fluidos corporales. Las mujeres los llevaban desde ese lado un poco más liviano porque estas eran tareas para los esclavos hombres. Las mujeres se ocupaban de la preparación de la comida que estaba basada en arroz, ñame y cereales que constituían los elementos básicos de la dieta a bordo. A veces a algunos esclavos se les daba licor o tabaco como un premio dentro del viaje. Este tráfico de esclavos, como les decía, era principalmente a Brasil, que se llevaba casi un 50%, a las islas del Caribe y a los Estados Unidos donde, si bien en un principio los colonos compraban muchos esclavos, luego se dieron cuenta de que era mejor reproducirlos. Entonces, Estados Unidos tuvo una producción muy fuerte interna de esclavos, por eso les permitieron, por ejemplo, a diferencia de otros lugares, tener religión. Les permitían formar parejas, si bien el dueño tenía... Sociedades, ¿no? Formar pequeñas sociedades, si bien tenían todo el derecho de separarlas, de castigarlos, de matar, eran dueños, no es que hubo un cambio en eso, pero a los efectos, como una especie de tratamiento biológico, digamos, se dieron cuenta de que sociabilizándolos y todo esto se reproducía más y esos hijos eran nuevos esclavos, ¿ok? Oye, Vasco, ahorita que estás hablando de Estados Unidos, ¿qué años son más o menos, Vasco? Estamos hablando alrededor del 1750 ya. Pues fíjate, así nada más para como brevario cultural, no sé si ubican el nombre de Francis Daniel Pastorius, ¿alguna vez lo han escuchado? No, ¿es algo de Jaco Pastorius? Exactamente, es el tatarabuelo de Jaco Pastorius. Siempre metiendo averiados. No, no, es que sí. Es que a mí me invitaste a la segunda mitad y ya se había muerto el tatarabuelo. Vayan a escuchar averiados. No, 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 es que el tema es bueno, güey, porque este güey era un abogado escritor alemán y tiene varios datos interesantes porque fue el primero que hizo una colonia alemana de inmigrantes en Estados Unidos y él tenía creencias religiosas bien fuertes. ¿Vos sabías que los alemanes representan? Este dato no sé si lo tienen, pero yo cuando lo descubrí no lo podía creer. Los alemanes representan la primer minoría étnica de los Estados Unidos. Creo que nos lo contaste en el tema de los Amish. Es muy impresionante eso. Hay muchísimos más descendientes de alemanes que de ingleses. De hecho, Estados Unidos es casi una colonia alemana que habla inglés, pero seguí adelante. Bueno, fíjate, este güey era un abogado y escritor alemán y él fundó la ciudad de Germantown, que está en Pensilvania. Esto fue en 1683. Él fue el primer alcalde, fue el primer ciudadano y el profesor de la escuela. Él en 1688 promueve la primera protesta contra la esclavitud en América. Y él tiene una estatua en el centro de la ciudad todavía hoy para conmemorar eso, porque junto con toda la gente del pueblo fue la iniciación de lo que iba a ser después la abolición de la esclavitud. Mira, qué interesante eso. Sí, es muy interesante la vida de Francis. Para darle un poquito de orden a todo esto y que no se crea que eran marinos, que por su cuenta se les ocurría ir a cazar esclavos y comprarlos y venderlos. Esto está en una organización estatal muy grande. Los ingleses solo podían traficar esclavos con permiso de la corona. Los holandeses solo podían traficar esclavos con permiso de la corona y con el acuerdo de los portugueses y de los ingleses, porque eran monopolios. Nunca se dio una competencia entre los reinos. Los tres trabajaban de manera armónica entre ellos y hacían el tráfico y tenían cada uno su distinto proveedor. Cada uno tenía sus fortines en distintos lugares dentro de lo que se llama la Costa de los Esclavos, que es un vasto territorio de la costa oriental africana en la que se instalaban estos fuertes para guardar a los esclavos, para recibirlos, para intercambiarlos, para elegirlos. Y para que se den una idea, en 1660 se fundó en Inglaterra la Real Compañía de Aventureros del Comercio con África con una patente otorgada por el rey que daba a los barcos el derecho en exclusiva de comerciar en esa costa y permitía a sus miembros erigir fortines a cambio de dar a la corona inglesa la mitad de las ganancias. 12 años después, la compañía se reorganiza bajo el nombre de Real Compañía Africana y obtiene poderes más amplios porque podían retener a los esclavos pero además formar sus propios ejércitos en la costa africana y este sistema fueron imitados por los otros países. ¿Qué pasó? ¿Por qué luego de este crecimiento que se dio hasta más o menos principios del siglo XIX ¿Por qué empieza a caer? Y lo paradójico es que también es Inglaterra el que empieza a movilizar todas las teorías abolicionistas. Porque el negocio de los esclavos en sí mismo no era un negocio que reportara grandes beneficios. De acuerdo con algunos historiadores se supone que un barco entero entre lo que valía comprar a los esclavos y por lo que se los vendía no reportaba más que un 5 o 10% de ganancias. O sea, eran muy caros en serio. Ganaban entre un 5 y un 10% después de todo eso que habían pasado de perder a sus propios navegantes de todos los meses, los alimentos, todo. Pero ¿cuál era el negocio? El negocio era lo que reportaban los esclavos. Esto es como vieron que las aerolíneas dan pérdida pero como dan tanto negocio para el turismo a todos los estados le siguen conviniendo las aerolíneas porque si bien las aerolíneas no dan ganancia en sí mismas facilitan un montón de otros negocios que dan ganancia. Bueno, llevado a un extremo horroroso con los esclavos pasaba lo mismo. Es como los cigarros en los Oxxos. Exacto. Exactamente. Exactamente. Claro, exacto. Bueno, estos eran como color ceniza pero... Con la Coca-Cola pasa lo mismo. Te da un margen... Siguen eligiendo cosas color negro me parece una cosa horrible lo que están haciendo. Podrías haber dicho Sprite y elegiste Coca-Cola. No, no, no. Si tú querías algo con más similitudes yo te di algo con una similitud. Caña de azúcar... Está bien. Bueno, había tantos negocios asociados. Todo lo que les conté que pasaba en Inglaterra, lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en la propia América con el tema de los cultivos que sí daban mucha ganancia que era algo que le funcionaba a las coronas. Ahora bien, hay un momento en el que los ingleses cuando viene la revolución industrial que se empiezan a dar cuenta que ellos no podían competir con América si América seguía siendo esclavista. ¿Por qué? Porque los ingleses vendían esclavos pero adentro de Inglaterra no tenían esclavos. Entonces sus industrias en las que si bien los sueldos que pagaban eran mierda eran sueldos, se les empezó a hacer caro. Entonces para poder competir necesitaban que se termine la esclavitud. O sea, le dieron un tiro en el pie a Estados Unidos para competir. Empieza a nacer el movimiento abolicionista. Hay muchos que afirman que la guerra de secesión de los Estados Unidos tiene que ver con que en el norte no había esclavos. Y como no había esclavos en realidad no estaban liberando a nadie. A lo que estaban liberando los yanquis, los americanos del norte era a la economía y no a los esclavos del sur. No le molestaba que hubiera esclavitud en términos morales. Le molestaba que hubiera esclavitud en términos económicos porque el sur de los Estados Unidos se enriquecía sin pagar mano de obra mientras que el norte de los Estados Unidos sí tenía que pagar mano de obra porque no tenía esclavos. Y que entonces hay muchos que consideran que la guerra el abolicionismo en los Estados Unidos tiene más que ver con intereses económicos que con intereses humanitarios. En todos estos países empieza a ocurrir lo mismo. Por eso es que Brasil es uno de los últimos en terminar con la esclavitud porque a Brasil le seguía conveniendo y a los demás le seguía conveniendo que Brasil produjera el café y el azúcar y el algodón muy barato a partir de los esclavos. cuando se vuelve inviable este negocio es cuando empiezan a terminar porque además las colonias africanas y los reyes africanos ya empiezan a ver mayor dificultad en esto ya los ingleses dejan de tener intenciones de comerciar solamente y empiezan a conquistar África los holandeses conquistan una parte de Sudáfrica los portugueses empiezan a tener colonias en África entonces ya les convenía tener la mano de obra en sus países y no estar llevando en sus colonias y no estar llevándose las Américas entonces si alguien cree que la esclavitud se terminó por convicciones morales que piense de nuevo porque no hay nada de eso de hecho los estadios del mundial de Qatar se hicieron con esclavos o sea que no es que la esclavitud no ha desaparecido está lejos de desaparecer la iglesia de la luz del mundo se hizo con esclavos exactamente y en África no se ha acabado la esclavitud hay varios países donde todavía hay casos de esclavos a pesar de que es ilegal oficialmente en todos los países de África la esclavitud es ilegal pero pues como tienen situaciones de guerras civiles de de comandos armados y todo esto pues es algo que es inevitable la industria de la ropa no tiene esclavos olvídate y la de la tecnología ¿sabes quiénes si definitivamente no tienen esclavos? los chinos no pues son todos todos ellos son los mismos esclavos vamos a combatir la esclavitud esclavizándonos eso es un eufemismo como que en las colonias americanas los indígenas no eran esclavos porque eran estaban muertos no, no cuando estaban vivos porque eran parte de las encomiendas entonces no eran esclavos en México también hay esclavitud en los juzgados del distrito por supuesto que sí no, pero en México me van a correr a la vez hicimos un episodio sobre la esclavitud en México hace muy poquito imagínense para darle un cierre por lo menos a lo mío les quiero contar cómo sobrellevan hoy países voy a poner de ejemplo a Holanda estos países que les gusta mucho si quieren saber sobre la hipocresía vayan a ver el episodio de los indígenas en Canadá de Herejes el Podcast o escuchen esto los holandeses como les decía nunca se hicieron cargo de que gran parte de la riqueza de su corona fue en virtud de la esclavitud entonces hace pocos años empezó a haber un revisionismo sobre esto y un momento muy cúlmine de esta situación una exposición en el Museo Nacional de Arte e Historia de los Países Bajos en Ámsterdam llamada Esclavitud la exposición se llamó Esclavitud fue inaugurada por el propio rey de Holanda y algo muy llamativo de esa exposición es que durante cuatro años los curadores del museo revisaron la totalidad del millón de piezas que tiene el museo para poder encontrar todo lo que hubiera vinculado con esclavitud con tráfico de esclavos que muchas cosas no estaban catalogadas estaban guardadas es decir no las querían ver y lo que hizo el museo fue organizar buscando relatos orales buscando testimonios organizar su colección para contar 10 historias de 10 esclavos hombres, mujeres y niños distintos y una de las cosas más llamativas y con esto voy a cerrar que encontraron encontraron un collar de los que se le ponía a los esclavos a los esclavos domésticos en la propia Amsterdam pese a que estaba prohibido había unas casas que tenían esclavos y usaban un collar con el nombre de la familia tal era la negación que tenían los holandeses que hasta que vino esta exposición ese collar estuvo 200 años catalogado como un collar para perro pese a que el cuello era de un humano era evidente que era de un humano pero en el museo lo habían catalogado como un antiguo collar para perros y tuvo que venir a esta exposición para descubrir que lejos de eso era un collar perte esclavo algo que no estoy entendiendo es en esta última exposición continúa este revisionismo o ya hay como una vuelta y se están exponiendo la historia como realmente sucedió no entendí la pregunta ajá o sea nos dices que en Holanda este había como ahora se están haciendo cargo llevan muchos años haciéndose cargo de lo que hicieron por eso te digo que el propio rey la inauguró y se llama esclavitud la exposición no no ellos ahora se hacen cargo de lo que hicieron pero tardaron muchísimos años en asumirlo vos sabes Bobby que si hay otros países haciendo lo mismo de hecho en el Reino Unido una cosa muy interesante es que hay una guía que va por las grandes mansiones de la campiña inglesa mostrando e incluso llevan a grupos de descendientes de esclavos o de descendientes de inmigrantes a conocer a mostrar como esas grandes mansiones existen gracias a la esclavitud a las riquezas que se formaron por la esclavitud y hay relatos como el de una gran gran mansión en la que se contaba siempre se había contado que la riqueza era por cultivos de de algodón que tenía la familia cuando en realidad eran traficantes de esclavos cultivos de gente su historia familiar exactamente así que bueno hay alguna revisión eso está bueno eso nos permite tener toda la información que tenemos porque realmente uno cuando investiga todo esto no lo investiga de medios africanos sino que lo investiga de medios de los propios países que se enriquecieron con la esclavitud sí 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 pero a mí me parece muy importante dimensionar varias cosas una que el negocio no era un negocio que empezó ni terminó para maltratar gente sino que era un bien que se utilizaba en la deshumanización absoluta la vinculación de los africanos y que la mayoría de las muertes no ocurrían ni cuando se los capturaba ni cuando trabajaban en América sino cuando se los llevaba de un lugar a otro y que si Estados Unidos no recibió tantos esclavos es porque los producía adentro que desgraciadamente si lo quieres comparar es una cosa muy lógica porque si ves a los ganaderos y a toda la gente que mueve ganado que no es humano obviamente la mayor parte de la afectación del ganado son los traslados ¿por qué? porque los traen de la chingada güey claro pese a que son caros también lo mismo sobre la deshumanización de la gente que dices querido Vasco justo esa es una de las razones por las cuales empezó la esclavitud lo que pasaba es que cuando una nación o un pueblo conquistaba al otro el fenómeno de la esclavitud en estas diferentes formas que platicamos hace un rato se daba porque estos este pueblo conquistado era visto como forastero y por ser diferentes aunque ahora pues ya existe esta identidad del ser negro antes no existía entonces claro el problema era esto de ver a otro como diferente y pues a pesar de que la esclavitud se ha reducido muchísimo por lo que contaste pues este sentimiento de los diferentes y tratar como menos a otros es algo que de una manera u otra se queda triste que bárbaro tremendo muy triste que más amigos siento que siento que veo al corsario medio podrido este querido vasco está está bien culero el pinche tema wey y además me cae gordo porque este cuando me toca reaccionar no reacciono wey nada más estoy como en clase de prepa wey no pasa nada el público sabe que es tu es tu reacción wey yo soy un fan wey cuando estoy de de pinche te gustó el episodio está buenísimo danos tus conclusiones está buenísimo hay un chingo de cosas que no sabía wey hay este me gusta mucho bueno no no me gusta mucho pero se me hace un tema muy interesante la forma en la que los gringos al final hacen una pinche limpia de esclavos wey cuando estas estas este que creo que es un tema que podemos tocar en algún otro episodio esta la las los brutales linchamientos no que hacían de negros en Estados Unidos que que están como olvidados wey así como no nadie se acuerda de eso y y todos los blancos que acudían a estos eventos como si fueran circos wey donde colgaban quemaban vivos usaban sacacorchos para sacar pedazos de piel de los negros eran unas locuras lo que hacían estos weyes y y están olvidados wey y se hace pero se hace un esfuerzo activo para que se olvide no me acuerdo que que comediante hacía un chiste de que cada que pueden le agregan más años de hace cuánto era la esclavitud y hay gente que dice no la esclavitud en Estados Unidos se acabó hace 400 años pero aún así aún es verdad lo que ustedes dicen pero piensen cuántos saben de la esclavitud en Estados Unidos y cuántos saben de la esclavitud en Jamaica o en Brasil o en Venezuela o en Colombia o sea por lo menos por lo menos los norteamericanos que han sido y fueron tremendamente salvajes hasta hace muy pocos años la segregación o sea no hay nada para defender pero por lo menos hay que reconocer que hay un sector cultural de la sociedad que está dispuesto a hacer ese revisionismo del resto no sabemos nada si hubo 12 millones que se llevaron la enorme mayoría no fueron a Estados Unidos y de todos esos no sabemos o sea por cada 100 películas americanas norteamericanas que han hablado de su esclavitud cuántas hay de la esclavitud en Brasil nada 5 millones 5 millones de esclavos se llevaron entonces creo que tiene que ser global el tema de esa revisión creo que hay que dejar de mirar lo que nos pasó con Canadá pasa con los holandeses todos los organismos de derechos humanos están en Holanda pero esa riqueza que les permite ser todo eso se construyó a partir de esclavos y eso es importante algo que me gusta resaltar siempre es así como la caca siempre flota de la caca también nacen flores muy bellas y una de las cosas más hermosas que dejaron estos sucesos tan culeros y que ojalá no hubieran ocurrido es la música es el blues la música pero échale la música en Estados Unidos la música en Brasil la música en las Antillas la música en el Caribe en todo tiene que ver los negros absolutamente en todo sí, sí, sí totalmente eso y la NBA eso y la NBA y el béisbol los deportes en general se ven beneficiados y el porno ¿no? el porno es cuestión de gustos pero sobre los sobre los deportes Bill Boyer dices dice mandas 400 años a un tipo de gente al gimnasio y no esperas que sean unos futbolistas y basquetbolistas increíbles ese chiste está rayando así en el te pasa no es mío si los ponían a bailar los ponían a bailar y a a cantar en la en la cubierta iban a ser buenos cantantes y tipos atléticos después te sale un Bruno Mars claro lógico bueno amigos ese fue nuestro episodio sobre la historia de la esclavitud cosa muy antigua muy oscura muy horrible que feo que la gente tengamos tanto tiempo tratándonos así y que sigamos como oscuros terribles y horribles son algunos contenidos que tenemos en nuestro Patreon pero otros son muy lindos así que usted decida cuál quiere ir a ver seguro que hay muchos que le van a gustar así que suscríbanse y no compren personas compren merch de herejes que no lo hacen esclavos que no lo hacen niños esclavos chingados no Corsario bueno nadie aparece una niña pero les prometemos que es adulta no es una niña esclava si la vieron vendiendo merch el sábado les prometemos que es un adulto no Corsario donde vayan a chunchos.mx y llévense una playera como esta o como la que trae Bobby y otros productos que tenemos ahí como tazas bolsas sudaderas en fin vayan y este revisen que hay y lleven lo que más les guste y los te queremos mucho ah no y nuestras redes sociales de todos lados nos pueden encontrar como en Excel Podcast vean nuestros Reels compártanlos para que sus amigos vean de qué van nuestros episodios déjenos un comentario con mucho cariño o díganos es que la cagaron es que no estoy de acuerdo lo que quieran mentadas de madre todos recibimos en redes sociales ahí va díganos quién se veía mejor en el episodio que ahora y quién se ve más hecho mierda a ver díganos eso queremos saber la diferencia entre lo que vieron en el centro del episodio y en la entrada y la salida a ver quién se ve bueno no sé si quieres el corsario está más lindo ahora yo tengo ahora un librero miren claro exacto díganos eso por favor en los comentarios tenía la cortina gris el Bobby todavía no no ahí ya era de hecho me acababan de llegar los paneles y ya no tiene eco ah ya no tiene eco sí 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 eso estuvo muy bonito bueno amigos los dejamos y recuerden que este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar X podcast muy bien adiós adiós y y Gracias por ver el video.